Esta muestra que creo pone un paso más, es un paso adelante más en esta idea que brillantemente sintetizaba, creo, Néstor en ese video cuando decían, bueno, no dejen, sigan que estas palabras, hagamos que estas palabras sigan con vida, ¿no? Memoria en movimiento, busca eso, volver a poner en movimiento, seguir poniendo en movimiento, poner una y otra vez y permanentemente estas ideas, estos valores, estas distintas obras y hechos que tienen que ver con nuestra historia, que tanto nos siguen doliendo, ponerlas permanentemente en movimiento. La brutalidad, el sadismo, la locura de esa dictadura, solo es entendible y solo es racional en términos que quisieron los poderes, los poderosos de la Argentina, decir, bueno, se acabó, se acabó de una vez y para siempre, Argentina siempre va a seguir siendo gobernada por sus dueños y se acabaron esos sueños de lucha, de igualdad, que tantos estuvieron en los últimos 100 años, se acabaron de una vez y para siempre. Nuevamente mi agradecimiento y mi homenaje a los reporteros gráficos que tan valientemente en los momentos más difíciles de esos años pusieron la cámara, se arriesgaron como tiempo después el amigo Cabezas y tantos otros pusieron la cámara del servicio de Pelar por la Justicia. Es una emoción y es conmovedor hablar como compañera de Joaquín, hablar como diputada y todo lo que pensé que iba a decir, la verdad que me lo olvidé y ahora vuelvo a recordar a Néstor leyendo la poesía de Joaquín y pienso que realmente Joaquín recuperó parte de su historia, parte de su identidad, junto con Néstor. En realidad la recuperó porque Néstor no sólo recuperó su poesía, sino que recuperó toda nuestra historia. Recuperó nuestra historia como militantes y la recuperó porque además hubo en nuestro país y hay una política de Estado que realmente garantiza la memoria, la verdad y la justicia. Siempre digo que hay algunos que creen que cuando la escuela trata estos temas se distrae, que la escuela debiera dedicarse exclusivamente a transmitir saberes disciplinarios, materias diríamos, los que somos un poco más veteranos. Por supuesto tenemos que dedicarnos a eso, reconocemos que tenemos que mejorar, aunque hay ya algunos indicios de que la escuela argentina pública está mejorando, pero la escuela tiene un cometido axiológico que es absolutamente indispensable y entonces en este marco esta tarea para nosotros forma parte de una política de la memoria. Y estos afiches, que es una publicación tan necesaria, tan cuidada, tan abarcativa, tan integral, pero tan necesaria, nos pareció que tenía que llegar a las escuelas. Y tiene que llegar a las escuelas, no de cualquier manera, si llegan estos documentos a las escuelas, siempre tenemos ahí una porción que esperamos cada vez sea más grande de docentes y directivos animosos, comprometidos, que le van a dar un sentido y una utilidad. Debemos realizar una política activa en favor de esta lucha por la memoria.